buenas tardes a todos que padre que están aquí es un privilegio siempre estar con músicos y más con los músicos que les gusta hacer lo que usan para la gloria de dios y que estén aquí para aprender más para los instrumentos que ustedes usan y sobre todo por vivir porque somos una comunidad de amigos, somos compañeros, no es competencia, nada de nadie entonces es un privilegio estar acá con nuestros amigos de Sam y me acompañan cuatro músicos, digo tres músicos impresionantes, quiero que por favor le doy una bienvenida en el piano al impresionante Sergio González acá de este lado un baterista que nos hemos hecho amigos por muchos años ya, grabamos juntos muchas cosas en los últimos años, giramos juntos también, nunca hemos usado un baterista en rojo más que a Rubén de rojo, pero cuando ha faltado Rubén por alguna razón el único que yo le puedo llamar es Abraham porque tiene la pata y la actitud y todo eso que necesita su músico, un aplauso a Abraham Sánchez por favor y luego de este lado desde la bella tierra de Guatemala impresionante guitarrista pero su corazón todavía es más grande que su talento él se llama Julio Valle, dé un aplauso al querido Julio y vamos a tocar una canción, me dijeron que solo podemos tocar una vamos a tocar una canción, cuando ustedes la escuchen es la primera vez que nosotros la vamos a escuchar juntos entonces oren por nosotros por favor mientras contamos para empezar esta canción se llama Camina, no Camila, Camina, de caminar por favor, 37 dos lentos, llevo una canción sino más grande que nokap entwickelt sabe cualquiera que no Logan, de hecho unoan que ya está en pandemia Februar paraिac hotos ni tan mal, casi una canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.